¿Qué es un cubículo de cuidado intensivo? ¿Qué es un cubículo de cuidado intensivo? ¿Qué es un cubículo de cuidado intensivo? Y tiene además este aparato que se llama un ventilador mecánico o como lo conoce la gente normalmente como un respirador. Este es el manejo básico para un paciente que no necesite sino este tipo de soporte. Pero hay pacientes mucho más graves que pueden requerir otro tipo de soporte, soporte cardiovascular mucho más avanzado, equipos de monitoría de la presión arterial mucho más especializados. Hay pacientes que hacen falla renal o disfunción de los rellones y necesitamos sistemas para administrarles diálisis para un soporte renal. Eso es un equipo diferente y para eso el cubículo tiene que estar digamos apto para hacer las conexiones adecuadas para ese tipo de equipo. Las zonas de cuidado intensivo constan de una área educativa especializada, de un personal altísimamente calificado, especializado en esta área y de estos equipos que son esenciales para el manejo adecuado de los pacientes. Tanto los equipos como la monitoría como los medicamentos los puede administrar personal altamente calificado. Las enfermeras son especializadas en cuidado intensivo, nuestras terapeutas respiratorias, nuestras afilares de enfermería y nuestros médicos, todo el grupo de médicos está especializado específicamente en esta área para orientar la mejor atención. El plan de expansión que ha diseñado Bogotá para la atención de esta pandemia del COVID pretende hacer una reconversión progresiva de las camas hospitalarias y de las unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo. Lo tenemos programado por fases, en una primera fase tomar el 30% de las 967 unidades de cuidado intensivo adulto con lo que cuenta la ciudad y esto nos da para esta semana poder contar con 290 unidades de cuidado intensivo. En la fase 2, reconvertir las unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo con la colocación de ventiladores. Y en la fase 3, ir tomándonos camas hospitalarias que están dentro de las clínicas y hospitales del distrito para en esas camas ir poniendo ventiladores aprovechando la infraestructura que hoy tienen nuestras clínicas y hospitales para atender los pacientes COVID. Los pacientes que están hospitalizados y que ceden su cama para reconvertirla en unidad de cuidado intensivo serán los que se llevarán al recinto de corferias en donde actualmente estamos en el proceso de adecuación. Mi nombre es Guillermo Ortiz Ruiz, soy médico, estudialista en medicina interna, en neumología, en medicina crítica, en epidemiología, director de cuidado crítico de la hospital de Santa Clara, ya hace más de 20 años y director del programa de posgrado de medicina interna, neumología y cuidado crítico de la Universidad del Bosque. En relación con su primera pregunta, y hablo de la posibilidad de hacer cuidado intensivo, quisiera hacer algunas reflexiones en términos, ¿qué es el cuidado intensivo y cómo se lleva a cabo un cuidado intensivo adecuado? Cuidado intensivo, una cama de cuidado intensivo, una cama de UCI como se conoce, no es solamente una cama y una toma de auxilio, es mucho más que eso. Como decía el doctor Correa, en el video que ustedes vieron, en el cuidado intensivo se presta soporte a diferentes órganos, es decir, si el corazón disfunciona hay un soporte cardiovascular, si el riñón deja de funcionar hay una diálisis o un reemplazo renal, si el pulmón, como en el caso de la epidemia que estamos viviendo viral, deja de funcionar hay un soporte respiratorio, eso genera una gran complejidad del paciente y la infraestructura que tenemos aquí en San Juan de Dios no hace posible, dado que a pesar de que tiene algunas tomas, algunas tomas de oxígeno, ni siquiera cuenta con un flujo central de oxígeno. Pero lo más importante es que cuidado intensivo no puede funcionar fuera de una hospital, de una institución hospitalaria. Cuidado intensivo es transversal en su ejercicio, es decir, yo como intensivista necesito cirujanos, necesito un laboratorio clínico que me tome muestras, necesito unas imágenes que me hagan tomografías, que me hagan placas de toras, necesito interconsulta de otros especialistas para atender nuestros pacientes de manera integral. Entonces, dado tanto la locación como la ausencia de una entidad hospitalaria, hace poco probable que uno pueda hacer cuidado intensivo, o no poco probable, imposible, hacer cuidado intensivo fuera de una institución hospitalaria. Los hospitales hacen todo el soporte necesario para tener la infraestructura. Yo soy el gerente del proyecto de la empresa de renovación urbana y desarrollo de Bogotá. Con respecto a su pregunta, digamos que debemos enmarcarla en que la Eru está desde el 2015, que adquirió el complejo secretario San Juan de Dios, trabajando en la ejecución de varios contratos, inicialmente varios contratos de mantenimiento, y desde el 2016 haciendo seguimiento a las labores de la fase 0, escritas en el Plan Especial de Manejo y Protección, que regula todas las actividades que se deben adelantar al interior del complejo. En ese sentido, desarrollamos no solamente varias obras de mantenimiento y de rehabilitación parcial a los 24 edificios que comprenden todo el complejo, sino que también adelantamos en áreas de renovación de redes hidrosanitarias exteriores. Estamos desarrollando y adelantando una fase de estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento que son vitales para poder determinar cuáles son las acciones a seguir al interior de los edificios para que puedan, digamos, prestar cualquier tipo de servicio a la población, especialmente servicios conexos y complementarios a la salud. Y adelantamos también actividades de saneamiento ambiental que también son vitales para poder poner de vuelta el funcionamiento. Y adelantamos también actividades de saneamiento ambiental que también se deben adelantar al interior del complejo. Y adelantamos también actividades de saneamiento ambiental que también se deben adelantar al interior de la comunidad. Yo soy un cliente de un complejo hospitalario San Juan de Dios en la empresa Nacional de Salud de Guadalajara. En su momento en se lo que yo soy de la Torre Hospital del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, es un complejo hospitalario en el cual la redundancia se está compuesta por cuatro edificaciones, una de ellas en la que nos encontramos en este momento al interior, que es la Torre Central, donde funcionó en su momento toda la atención, gran parte de la atención hospitalaria de la totalidad del Complejo. Esta Torre, dado, digamos, obsolescencia, sin posibilidad de cumplir con normas de sismoresistencia vigente y con normas actuales para la educación y salud, y dado que no se encuentra dentro de los niveles de conservación integral arquitectónica, que, por lo tanto, puede llegar a ser remolida por obsolescencia, pues va a ser remolida para que el lugar en donde el estado sea, digamos, restasado por un hospital completamente nuevo, un hospital de alta complejidad, que se va a tratar, digamos, de volver a prestar los servicios hospitalarios al interior del Complejo. Gracias. Gracias.